... Solidaridad y tradición fallera se unen un año más en la sede diocesana de Cáritas. La entidad ha celebrado la tradicional pencha de su falla solidaria. De los balcones de su fachada cuelga este año bajo el lema Enlázate por la justicia y amados a ser comunidad comprometida, su particular falla que busca la sensibilización del mundo fallero y la sociedad. El monumento ha sido elaborado por los participantes del Centro Sociocupacional Mambre, con la ayuda de los voluntarios y trabajadores de Cáritas. En el acto han participado la fallera mayor de Valencia, Raquel Alario, y su corte de honor, así como los miembros de la comisión fallera Serranos Plaza de los Fueros. Queridos amigos, puede comenzar la Globota. Tras la pencha ha tenido lugar la lectura de un manifiesto de sensibilización. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video